En los escritos de Jeremías, Dios había prometido que su pueblo volvería a su tierra después de 70 años de exilio en Babilonia. El rey Ciro fue el instrumento de Dios para permitir este retorno. Pero fue Dios, no Ciro, quien dijo acerca de Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Dios era el garante de que Jerusalén sería reconstruida y tocó el corazón de Ciro a fin de que se les concediera permiso para construir el templo. Además, siempre es alentador ver al pueblo de Dios responder positivamente a las iniciativas del Señor. Gracias por acompañarnos en el estudio de la Biblia. En esta ocasión estudiaremos el libro de Esdras, así que les invitamos a que tomen su Biblia y estudiemos juntos en este programa de la Escuela Sabática Universitaria. ¡Comenzamos! Gracias por seguirnos acompañando en el estudio de esta semana. Hablamos sobre Esdras y Nehemias. Y antes de continuar con el repaso, vamos a hacer una pequeña oración. Voy a invitar a Isai que nos acompañe a orar. Inclinamos nuestros rastros para orar. Amante Padre Celestial, te estamos muy agradecidos porque podemos estudiar tu palabra. Y ahora que vamos a abrirla en el libro de Esdras, te suplicamos que tu Espíritu Santo nos guíe para este estudio. Te lo pedimos y agradecemos el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. A todos aquellos que nos acompañan, les pedimos o les invitamos a que abran sus Biblias en el libro de Esdras y de Nehemias. Vamos a revisar algunos detalles y nos gustaría que nos estén acompañando. Me gustaría que pudiéramos comentar aquellas cosas que nos parecieron interesantes sobre el estudio de esta semana. La verdad es que a mí me impresionaron algunos detalles y en especial o en resumen, me impactó el detalle de que Dios siempre es fiel y cumple sus promesas. No sé a ustedes qué les pareció antes de poder empezar y comentar los detalles de la revisión de esta semana. Al menos personalmente, para nuestros televidentes, me gustaría comentar un poco el ambiente sociopolítico que se estaba viviendo en aquella región. O recordar un poco de las historias que hay alrededor del libro de Esdras y de Nehemias. Hay que recordar que Esdras y Nehemias son de los pocos libros que se escribieron después del exilio babilónico. Entonces, ocurre después precisamente de crónicas, ocurre después de la historia de Daniel. Entonces, en ese periodo, Esdras, Nehemias y el libro de Esther se ubican históricamente. Sí, a mí me llamó mucho la atención, yo casi no estaba muy relacionada con Esdras, yo no sabía qué era para empezar un escriba. Y me llamó mucho la atención de una persona tan preparada que sabía de astronomía, de ciencia y aún así buscó la palabra de Dios como fuente inspiradora y se preparó desde su corazón. O sea, a mí me impacta eso muy bonito. Es lo que más me gustó. Complementando lo que dice Ana, más que buscarlo Dios a Esdras porque estuviera preparado, lo buscó porque él tenía el deseo en su corazón de servir a Dios de alguna forma. Entonces, por más preparado que tú estés, por más grados académicos que tú tengas, por más posición sociopolítica, nunca tienes que dejar olvidado de dónde vienes y a dónde vas. Y a quién vas a servir. Y a quién vas a servir, exactamente. Como sabemos, Dios le había dicho a su pueblo que por fallar en obedecer sus mandatos, iba a tener que irse a Babilonia, iba a tener que servir en Babilonia durante 70 años. Pero fue una promesa, iban a servir por 70 años y después se les iba a dar la oportunidad de regresar a Jerusalén y poder, por así decirlo, volver a casa. Fíjense, si me gustaría que nos acompañaran quienes nos están viendo en Jeremías 25, 11 y 12, lo que menciona, la profecía que Jeremías había mencionado, decía así. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos y la convertiré en desiertos para siempre. Entonces, este exilio no iba a ser para siempre y se les iba a dar la oportunidad de volver. A propósito, ya que dice que castigaría al rey de Babilonia, me gustaría hablar acerca de la historia de Daniel. Cuando Daniel, que vivió en todo este mundo, que vio el primer exilio, que vivió toda la historia de los reyes de Babilonia, vio que el rey de Babilonia estaba siendo castigado por Ciro, seguramente pensó, este es el momento, se va a cumplir la profecía. Ya pasaron 60 años, un poquito más, ya debe cumplirse. Y entonces, si vamos al capítulo 9 de Daniel, ahí está una hermosa oración suplicándole a Dios misericordia, diciéndole, Señor, ya van a pasar los 70 años, ya castigaste al rey de Babilonia, ahora, ¿cuándo vamos a volver? Sí, es muy importante ver que es una promesa, pero al mismo tiempo es una profecía. Promesa para el pueblo que iba a ser liberado, iba a ser otra vez vuelta a casa, y fue sentencia para el pueblo que lo había marginado todo el tiempo, o sea, Babilonia. Entonces, iba a cortar de raíz a las dos naciones, iba a hacer una división, y ya es increíble cómo se va formando. Es una alegría para nosotros, pero al mismo tiempo también puede ser angustia para otros. También es una promesa muy bonita, o sea, por más de que tú sientas, como decías, Isaí, Daniel estaba, Señor, ¿cuándo? 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 Aunque tú sientas que los planes de Dios se están retrasando, y ves que todos avanzan y tú te quedas, y ves que a tu amigo le está yendo bien, y a ti probablemente no tanto, y dices, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? Bueno, es bien interesante que prácticamente Dios le dice a Daniel, no te preocupes, espérame, no te preocupes que lo que yo te prometí se va a cumplir. Así, en cada una de nuestras vidas se va a cumplir lo que Dios nos ha prometido. Dios nos ha dado una infinidad de promesas, y no importa que sintamos que se está tardando, Él las va a cumplir. A mí me parece maravilloso lo que dice el libro de Daniel, dice Daniel 9, 20, que cuando él todavía estaba orando, aún estaban sus palabras en su boca, cuando un ángel se le aparece y le dice, en el momento en que te pusiste a orar, fue dada la respuesta, y yo he venido a enseñártela, porque tú eres muy amado por Dios. A mí me parece increíble que, para el problema que tenemos, Dios ya inventó una solución. Para el problema en el que estemos, Dios ya tiene una respuesta. Y de hecho, fue tan maravillosa la respuesta que Daniel tuvo la oportunidad de decirle a Ciro en persona y mostrarle el texto de Jeremías, mostrarle el texto de Isaías y decirle, hay un Dios en los cielos que tiene un plan para ti, Ciro. Aquí en nuestros escritos, que fueron publicados hace 150 años, dice tu nombre de Ciro y dice que nos vas a devolver a nuestra tierra. Y Ciro, precisamente, da un edicto y hace que todos se repatrien. Algo que también me llamó la atención, especialmente hablando de Daniel, es que durante todo este proceso en el cual él estaba pidiendo a Dios, o sea, para poder llegar a ese punto, él estaba revisando todos los escritos y todas las profecías de Jeremías. Creo que eso también nos invita a nosotros a poder estar estudiando la Biblia y poder saber qué es lo que nos espera en el futuro. Desde luego. Creo que para que podamos tener esa conexión con Dios y que Dios pueda contestar nuestras oraciones, necesitamos conocer para saber qué pedirle a Él. ¿Se imaginan que ni Daniel, ni Esdras, ni nadie hubieran leído las profecías que se hubieran quedado como muchos ven? La Biblia es un libro antiguo, un libro ya pasó de moda, ya... ¿Qué hubiera pasado? Ah, se escribió hace 150 años. Son fábulas, son... ¿Qué hubiera pasado? ¿Si se hubieran olvidado de la promesa de estudiar? Yo creo que hubieran perdido la esperanza, ¿sabes? Porque a veces, me imagino una persona esperando una promesa por tanto tiempo, a veces se nos tiende a olvidar los detalles. Y creo que lo que podemos resumir de todo esto es, Dios es fiel, Dios siempre cumple sus promesas. Y si nosotros recordamos eso, y recordamos Dios ha cumplido sus promesas en el pasado, ha cumplido sus profecías, eso significa que las promesas que tenemos hacia el futuro también las va a cumplir. Así es. Tenemos esa esperanza y podemos ir viendo que además de eso, todas las profecías que se cumplieron después de este momento de la exiliación, también se cumplieron. Vino el Mesías, murió por nosotros. Y lo estamos esperando por segunda vez, eso significa que tenemos esperanza para seguir hacia el futuro. También a propósito de eso, ya que lo comentaste, Dios, bueno, Dios a través del ángel Gabriel, le dice a Daniel, mira, va a haber un libertador para tu pueblo. Si llamas Ciro, lo voy a traer. Pero también va a haber un libertador más allá. Para el problema del pecado, también habrá un libertador. Y pues, y de hecho, a la continuación del libro de Daniel, se presenta la famosa profecía de las 70 semanas, donde él le explica cómo y cuándo va a venir el Mesías para Israel. Sí, porque, bueno, también interrumpiendo eso ahí, nuestro Dios sabe el final desde el principio y sabe que aunque nosotros lo olvidemos, aunque nosotros volvamos a nuestro mundo pecaminoso, él siempre va a tener ahí, no va a quitar el dedo de Engrón, va a seguir hasta que se cumpla porque él lo prometió. Y su fin siempre tiene una gloriosa esperanza para nosotros, aunque nosotros nos olvidemos y pasen años y años y años, Dios siempre va a cumplir hasta el final. Fíjense, este, es muy bonito porque aunque el pueblo de Israel se equivocó, fue enviado al exilio, Dios ya le había dicho, te equivocaste, como se dice coloquialmente la regaste, pero te voy a dar una segunda oportunidad. vas a estar, de hecho hay un texto en Jeremías que dice, volverás a danzar como una dama, te volveré a llenar de música, de joyas, y es lo que pasa, lo que pasó de nuevo, fue restaurada la ciudad, es una promesa y una esperanza muy grande para cada uno de nosotros, que no importa si llegaste muy lejos, siempre, siempre puedes volver, volver a casa y Dios te va a estar esperando con los brazos abiertos. Me parece fabulosa esa comparación. Ciro estaba invitando a los judíos a salir de Babilonia, y cuando uno lee Apocalipsis sigue la misma invitación para nosotros, salí de ella pueblo mío, y ya no seáis parte de sus mentiras, de sus pecados, de todo eso que nos arrastra, que nos mantiene, nos manda a salir a la libertad. Bueno, creo que se nos invita a poder estudiar lo que dice la Biblia, y lo que dicen las profecías, y lo que Dios espera para nosotros también hacia el futuro. También podemos repasar en los temas de esta semana, sobre el segundo retorno de los exiliados hacia Jerusalén. Sabemos que fueron varios grupos los que fueron regresando en diferentes épocas, y en el segundo retorno fue líder, fue Esdras, que ordenado por el rey Artajerges, se le invitó a ser quien liderara al pueblo de regreso a Jerusalén. Y nos gustaría poder revisar algunos detalles de quién fue Esdras, qué hizo para que fuera elegido, no solamente por el rey Artajerges, sino por Dios, para poder dirigir a su pueblo. Así que vamos a intentar irnos con la pregunta de nuestro experto. Esta menciona lo siguiente, observa que Esdras preparó su corazón para buscar la ley de Jehová, y esto se encuentra en Esdras 7.10. Y me gustaría que podamos revisar cómo podríamos aplicar este principio en nuestra vida ahora. El libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, inicia diciendo que Esdras había preparado su corazón. ¿Qué es lo que significa para nosotros en este contexto preparar el corazón? La palabra preparar en el original tiene un significado bien especial, porque es la transmisión de una decisión. En otras palabras, Esdras había determinado en su corazón hacer tres cosas, y hay tres verbos específicos en el versículo 10 que es importante empatizar. El primero es estudiar la ley de Jehová. El segundo es cumplirla. Y el tercero es enseñarla. En otras palabras, para nosotros poder aplicar estos principios, en primer lugar, debemos tomar la decisión en nuestro corazón, tomar esa firme determinación de esas tres cosas. Estudiarla, hacerla y enseñarla. Estudiarla implica un crecimiento intelectual. Pero cuando llevamos a hacerla, tiene que ver con aplicar, no únicamente en nuestra cabeza, sino también con nuestras acciones. Y cuando decimos también, como lo hizo Esdras, enseñarla, entonces trasciende a nuestro prójimo, trasciende a la misión, y trasciende a todos los que nos rodean. ¿Cómo podemos aplicar esta decisión de Esdras en su corazón? Yo quiero invitarte a que tú también puedas tomar esta decisión firme, de vivirla, estudiarla, y entonces también poderla compartir con otros, para de esa forma vivir los principios marcados en el versículo 10, tal como fue en Esdras. Trece años de misión, trece años de compartir el nombre de Dios y de su sánta ley. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira, y grande en amor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Gracias por seguirnos acompañando en la Escuela Sabática Universitaria. ¿Qué les pareció la respuesta del experto? Pues, la verdad, muy reveladora, muy interesante su comentario. Aunque, personalmente, me gustaría añadir un poquito más a esto, con una cita de la Review on Hero, de febrero de 1908, algo vieja la cita, pero es de una escritora ya bastante famosa, de la escritora Elena G. de White, escritora estadounidense. Pero, a pesar de ser un poco ya antigua la frase, me gusta mucho cómo representa lo que dijo el experto. Dice, ¿Permitiremos que el ejemplo de Esdras nos enseñe el uso correcto que debiéramos darle a lo que conocemos sobre las Escrituras? La vida de este hombre de Dios debiera ser para nosotros una inspiración, a fin de que sirvamos al Señor con toda nuestra mente, con nuestro corazón y nuestras fuerzas. Cada uno de nosotros tiene una obra que hacer, es cierto, pero solo la podremos realizar mediante esfuerzos consagrados. En primer lugar, debemos dedicarnos a conocer la palabra de Dios y después a ponerla en práctica. Hasta entonces, podremos sembrar semillas de verdad que darán frutos para vida eterna en el corazón de los que nos rodean. Respecto a lo que mencioné, creo que me parece muy interesante el hecho de que Esdras sabía o tenía en cuenta o deseaba saber que Dios tenía un plan para él. Él creía que Dios tenía un plan para él y que él iba a ser un líder y a razón de eso se empezó a preparar y a leer y a estudiar y a buscar a Dios con todo su corazón para poder estar lo mejor preparado para dirigir al pueblo que iba a dirigir. Claro, también cuando Dios siempre señala a su pueblo y a sus escogidos, siempre quiere que sean líderes, sean cabeza y no cola, que sean luz en la oscuridad. Entonces, él sabía su papel y dijo, si yo voy a hacer eso, tengo que tener todas las herramientas necesarias para hacer ese papel. No simplemente voy a quedar con lo que tengo. Ah, sí, ok, con esto es suficiente. No, voy a indagar más, investigar más, conocer más y así nadie me va a decir cualquier mentira. Nadie me va a engañar tan fácilmente. Es lo que hizo Esdras, es lo que podemos hacer nosotros también. También me gustaría remarcar el hecho de que Esdras era una persona bastante preparada. Era una escriba probablemente en la corte del rey y tal vez por ese motivo, por ser una escriba con todo lo que implica, quizá aquí Eduardo nos pueda ilustrar un poco más sobre todo lo que implica ser una escriba, pues fue elegido por el rey para llevar a cabo el segundo viaje de regreso hacia Jerusalén. De manera rápida, un escriba tenía que saber escribir, válgame la redundancia, a la velocidad que la persona que estuviera hablando a esa misma velocidad mientras hablaba, él tiene que estar escribiendo y hay que tener en cuenta que no es tan fácil como ahora que tenemos un alfabeto un poco más sencillo, allá eran pictogramas, tenía que ir haciendo los pictogramas a la misma velocidad que la persona iba hablando. Ahora, probablemente Esdras hablaba más de un idioma, más de dos. Tenemos el idioma de los caldeos, persa, hebreo, arameo y probablemente griego. O sea, era una persona demasiado preparada, un profesionista, un erudito y aún así me atrevo a decir que Dios no lo escogió por eso, sino por la, el deseo y la determinación que él tenía de servir a Dios. Claro, es lo que también llamó eso la atención del rey. O sea, le tenía tanta confianza a él. Cuando vemos a alguien, un diputado o un juez judicial de la corte y de repente te saluda, o sea, te queda así como que impactado. A mí, o sea, ¿cómo? Y esa facilidad la tenía Esdras y se ha ganado la confianza de todos a su alrededor y obviamente se ganó la del rey. El rey tenía plena confianza en Esdras que cuando le pidió eso, se lo dio hasta en abundancia. Sabemos que le dio soldados, comida, vino, o sea, prácticamente lo despojó para que volviera a fundar una nueva nación con jueces, con gobernantes, con líderes y pues... A mí sí me hace bonito recordar que es algo muy similar a lo que le pasó precisamente al pueblo de Israel en el Éxodo. En el Egipto. Que ellos no tenían casi nada y cuando los envían a la patria, los envían cargados de regalos otra vez. Como Dios repitiendo, hey, así como estuve con ellos, voy a volver a estar con ustedes. Y lo vuelve a hacer. Cuando Dios cumple, cumple en grande. Definitivamente. Así es. Y yo creo que podemos recordar el hecho de que Dios, otra vez, como lo habíamos repetido al inicio, Dios cumple sus promesas. Y eso lo podemos tener en cuenta y se nos invita, igual así como Esdras hizo, a poder estudiar la palabra de Dios. Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros, para cada una de las personas que nos están viendo. Dios tiene un plan para nosotros y desea que nosotros podamos ser luz, que podamos ser líderes, pero para poder hacer eso, también nosotros tenemos que poner nuestra parte y tenemos que leer las escrituras, tenemos que ver qué es lo que va a suceder para poder, no solamente conocer nosotros, sino poder ayudar y liderar a otros y cumplir con la misión que Dios tiene preparada para nosotros. Exigir nuestras promesas. Exactamente. Pero, ¿qué pasaría si no conocemos las promesas? Si tú llegas a un examen que ni siquiera estudiaste, que faltaste todo el semestre, y tú llegas al examen final, obviamente no vas a poder responder. Bueno, probablemente le atines a alguna, a otra, pero que tú vayas a rendir ese examen de manera óptima, pues claro que no. Entonces, si nosotros queremos reclamar las promesas, es muy importante conocer las promesas. De hecho, Esdras estaba tan al tanto de eso, a mí me parece, porque al menos el comentario de Matthew Henry desvela que Esdras recopilaba las copias que habían circulando por ahí de la Biblia y las compartía en el pueblo, porque sabía, no solo yo necesito saber estas promesas, todos necesitan estar enterados de estas mismas promesas, porque cuando estemos allá es a lo único que nos vamos a aferrar. ¿Saben que lo mismo va a suceder en el día final de nuestro juicio? Si nosotros no conocemos a nuestro abogado, ¿de qué nos va a servir que esté al lado nuestro o no sepa? Entonces, sí, ay, pues a él de plano yo no lo conozco, nunca tuve una comunión con él cercana. Entonces, Esdras sí conoce a su abogado, conoce plenamente a Dios y sus promesas, y si nosotros hacemos lo mismo, en el día del juicio vamos a estar más que preparados para cuando no va a ser un lloro, sino va a ser una alegría. Exactamente. Así es, y tener esa confianza plena en que Dios sabe y conoce los tiempos y cumple todas sus promesas. Creo que otra cosa que me llamó la atención fue el hecho de que Artajerges no era un rey que conocía a Dios. Exacto. Y aún así Dios pudo usarlo para poder hacer volver a su pueblo y no solamente dejarlo ir y decirle, bueno, adiós, sino poder proveerle de cosas que pudieran necesitar para poder reconstruir. ¿Por qué Artajerges sin conocer a Dios? Bueno, sí lo conocía. En Esdras había encontrado el testimonio que él necesitaba para creer en Dios. Entonces, ahora es muy importante que nosotros, a donde vayamos, demos un buen testimonio, porque no sabemos si en nosotros va a ser la única vez que las personas van a ver a Dios. No conocemos de dónde viene ni a dónde va. No sabemos. Lo único que tenemos que tener claro es que tenemos que ser un buen testimonio. También hay algo maravilloso, hay un mensaje maravilloso para mí, porque eso quiere decir que Dios puede valerse de cualquier persona, una persona, literalmente cualquier persona, para ayudarnos a nosotros, para ayudarle a sus hijos a cumplir con la misión. Primero con Ciro, como comentábamos, Ciro ni siquiera enterado, pero una vez que vio que era parte del plan de Dios, dijo, pues yo que no lo conozco, yo que tengo otros dioses, otro Dios, quiero decir, él también tenía un solo Dios, pues bueno, ya que aquí hay un Dios que me quiere formar parte del plan, pues vamos adelante. Y como comentaban, también después en el segundo decreto de Darío y en el tercer decreto de Atarjerges, pues también ellos dijeron, pues si somos parte de un plan más grande que nosotros mismos, estuvieron dispuestos a cooperar, mucho más que algunas personas que ya conocían a Dios. Entonces, a mí me parece maravilloso que Dios pueda utilizar a cualquiera con tal de que sus promesas sean cumplidas y sobre todo, que nosotros, su pueblo, seamos beneficiados. Claro que sí. Yo pienso, o me gustaría para resumir, que pudiéramos comentar algunas de las cosas que ustedes consideran que podríamos hacer para poder seguir cumpliendo o ayudando a cumplir las promesas de Dios en nuestra vida. ¿Cómo podemos seguir confiando en que Dios cumple esas promesas? ¿Cómo podemos seguir creciendo? ¿Qué cosas podemos tomar de resumen de lo que hemos leído sobre estas en el estudio de la Biblia esta semana? Se nos enseña desde muy chiquito, cómete toda tu comida para que crezcas grande, cómete los vegetales. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra comida en nuestro crecimiento espiritual? Bueno, debemos decidir si queremos tener alimento de calidad o alimento que no nos da a nutrir. Ahí se va a ver cuánto vamos a crecer, qué tanto crecimiento vamos a tener dependiendo de la manera como nos alimentemos. Claro, en el santuario los panes, los doce panes que estaban en el lugar santo, simbolizan la palabra de Dios y es nuestro alimento diario que se debe. Nosotros ayunamos dos, tres días y ¿cómo estamos? Débiles, sin concentración. Entonces, no dejemos de ayunar la palabra de Dios. En ningún momento podemos saltar ese... Ese... No dejemos de comer, de comer la palabra de Dios, ¿cierto? Sí, dejemos de comer. O sea, no ayunemos la palabra de Dios. Creo que, bueno, y Dios nos da la oportunidad de poder ser partícipes en lo que Él desea para nosotros, ¿no? En cumplir sus promesas y nos está invitando a cada uno de nosotros que podamos seguir conociéndolo todos los días y poder ser parte de ese plan, poder ser, exacto, partícipes. Y parte de eso tiene que ver con la lectura de la palabra de Dios. Yo pienso que todos los días poder seguir estudiando, aprendiendo y además de eso compartiendo así como hizo Esdras. No sé si hay algún otro comentario que ustedes tengan antes de que terminemos. Pues, creo que, creo que Esdras tiene ese mensaje que nos manda a no ser espectadores. Porque Esdras durante mucho tiempo fue espectador hasta que dijo basta, si hay alguien que necesita hacer esta obra y no hay nadie, pues yo, yo seré. Si Dios me da su bendición ni quiere usarme, perfecto, pero mientras no haya Dios designado a alguien, yo me voy a poner la camiseta, yo lo voy a hacer y yo me voy a preparar para hacerlo, para dejar de ser un espectador y para comenzar a ser un líder dentro de la obra de Dios. Ir un paso más allá. Probablemente en Babilonia, que era la capital del imperio persa, Esdras tenía comodidades, tenía una buena casa y él decidió renunciar a todo esto por seguir el plan de Dios. Probablemente en Jerusalén que apenas se iban a empezar a reconstruir, iban a pasar carencias, iba a pasar probablemente, y bueno, más adelante vemos que pasó diferente, pero eso lo estudiaremos más adelante. Él no le importó desprenderse de todo lo que tenía, de salir de su zona de confort para cumplir el propósito que Dios tenía para su vida. Creo que podemos resumirlo en dos cosas. Dios siempre cumple sus promesas y desea hacernos partícipes de ellas. Para ello, se nos invita que podamos leer su palabra, conocer lo que Él desea para nosotros y además de eso, pues compartirlo con los demás. Así que los vamos a seguir invitando a que estudien la palabra de Dios y que nos acompañe en el siguiente programa de la Escuela Sabática Universitaria. Gracias por ver el video.